¿Qué pasa, hombre? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ahí vamos. Es que ya veo que no vamos a entender, aunque solo sea por cercanía geográfica, pero es que Almería y Jaén, ojo, somos bros, ¿eh? Están ahí al ladito, yo. He visto, he comentado antes que cómo llamarte, te he llamado como en las canciones, RVFV. Claro. Pero ya para dirigirme directamente a ti, ¿qué? ¿Tu nombre qué? Rafa. Rafa, te digo Rafa. O no hay confianza suficiente. Sí, hombre, claro que hay confianza. Yo lo que te quería llamar a ti era bro. Porque broncano es muy formal, ¿no? Ah, bro no de brother, sino de broncano. De bro, de diminutivo. Pero bro está guay, ¿eh? Mola. Y yo Rafa, tal cual. Como tú quieras, tú. Como tú quieras. Yo tiro de Rafa. ¿Estás bien? ¿Estás contento? Sí, está bien. Increíble hasta aquí, socio. De verlo por la tele hasta aquí. Está aquí RVFV, el tío. Lo ves por la tele, ¿no? ¿Habías visto el programa? Por la tele y por el YouTube también lo vemos. Por YouTube también lo ve la gente, sí. Bueno, mucho, tío. A Movistar le gusta menos, pero... Un poquito más. Pero, claro, ¿qué vamos a hacer? No le puedes poner puertas al campo. Has venido de Tureta de Almería, claro. Yo soy de Almería. ¿Cómo has venido? ¿En tren? No, en avión. Ah, bueno, claro, es verdad. Es verdad. Trabajamos mucho aquí en Madrid nosotros. Es verdad, sí, sí. Pero es que el tren de Almería tiene mucho encanto, ¿eh? Esas 15 horas. 19, hermano. 19 horas, ¿eh? Mucho balizón, tío. Madre mía, ¿eh? ¿De Almería capital? De Almería capital, sí, de centro. ¿Barrio? Pescadería. Hombre, sí, si es que esto me suena alguna vez que he estado por allí, sí. Buen barrio, ¿eh? Calidad, eso, jamón. Eso es lo mejor que hay. Es verdad que es jamón, ¿eh? ¿De qué viene originalmente? ¿Viene de...? Pescadería, pues, no lo sé, en verdad. Hay un ancla ahí en el barrio, hay un puerto, yo creo que es de eso. Pero tampoco hay muchas pescaderías. Sí, sí hay, sí hay, bro. ¿Tienes pescado favorito? ¿Yo? Sí. La sardina. Buen pescado, ¿eh? En Almería hay mucho, ¿cómo se llama este el...? Joder, que está buenísimo, el Cayo Pedro. Cayo Pedro, no me gusta mucho. Está rico, tiene muchas pinas, pero está bueno, ¿eh? Difícil de comer, yo es que soy muy... ¿Qué? Me cuesta comerme pescado, tío. Siento del barrio. Para que veas, para que veas, de verdad. Está feo, ¿no? Está muy feo. Mi madre me va a matar ahora cuando se entere que he dicho eso. ¿Cómo se llama tu madre? Ana. No le va a gustar esto, ¿eh? Nada, cero. ¿Tu madre se preocupa más porque comas bien que porque te vaya bien en la música? ¿Puede ser que esté pasando esto? Sí. Mucho más, la verdad que sí. Ah, vale, ¿tatuajes por tu madre? Sí. Joder, está guapo, tatuaje de madre en el cuello, ¿eh? Es que, claro... Nos dejan mal al resto de hijos, ¿eh? Porque, claro, si tú te tatúas el nombre de tu madre en el cuello, a ver qué hacemos los demás, claro. Yo, mi madre, que llevo cuatro días sin llamarla... Eso es de sinvergüenza, bro. Ya, me mandó un mensaje ayer, a ver si hablamos. A ver si me dices algo, ¿no? Y yo, bueno, ya hablaremos, y hoy... No hemos hablado ya, ya, mamá, es que, joder... ¿Tú tienes contacto con tu madre continuo? Yo la llamo todos los días, pero... ¿Sale de ti? Ya, aparte de que sale de mí, ella está, lo que es, 24-7 ahí dándome caña, porque soy el más chiquitillo de toda la casa... ¿Y? Y ella, pues, me ve como... Así tenga 50 años, ella me va a ver como el más pequeño, y todo el rato, y dónde está, y para allá, y para acá. La vieja, la vieja. ¿Tú tienes ahora qué, 20 años? Yo tengo 20 años, sí. No va a menos, ¿eh? O sea, tu madre... Yo pensaba... Hace 14 años, cuando yo tenía 20, yo pensaba que iría a menos llamarme. Es lo mismo, ¿no? Va a más. A más, incluso. O sea, a mí ahora me llama más que cuando me acababa de venir a Madrid, que era un chiquillo aquí, perdido. Pues me llama más ahora. O sea, que... Son las mejores las madres. Son las mejores, joder, esas madres. Es verdad que dan buenas chapas, pero son las madres. Si no te la da ella, ¿quién te la va a dar? Claro, ¿quién te la va a dar? ¿Has dicho que querías mandar un mensaje? ¿Quieres mandar un mensaje? Sí, a mi madre, ¿dónde está mi cámara? ¿Mándale aquí? ¡Mama, te amo! ¡Bravo! ¡Quiero mucho! Vale. Vale, ¿quieres ya...? Es que a mí me gusta mucho. ¿Quieres hacer alguna recomendación para ayudar al negocio local? ¿Quieres hacer alguna recomendación de algún bar que te guste ahí de la... ¿Allí de Armería? De pescadería o... Los sobrinos, se comen muy bien. Haz review como si fuese de Google. O sea, ponle estrellas a cada uno. Los sobrinos tienen cinco. ¿Cinco de cinco? Sí, un cinco. Si tú vas allí tienes que comer los sobrinos. Ojo, cinco de cinco es mucho, ¿eh? Me he pasado, pero la verdad llevan 20 o 30 años ahí dando fuego, ¿sabes? Vale. La lonja mola mucho también. Vale. Bar Mifran. El mejor bar que hay ahí en todo el barrio. Ese es el mejor. Ese es donde a las tres de la tarde que comes estabas para allá, lo que es con los colegas a tomar... Mifran. Mifran. Ese es el mejor. Esa es la calidad. ¿No será...? No, no hay mejor. Estaba antes Bar Moja. Sí. Que estaba enrollado, pero... Mifran siempre está en la élite, el primero. Pero Mifran quizás es porque tienes tu inversión ahí. No, yo no. He intentado invertir con él, pero que va. Sí, ya tiene mucho nivel. Miguel, busca Mifran. Bar Mifran, ¿juntos? Mifran. Bar Mifran, pescadería en Almería. Búscalo, Miguel, a ver las reviews de Google del Bar Mifran, a ver qué hay. Esperemos que nos deje bien. Claro. Tú ya lo tomas como negocio tuyo, ¿no? Hay uno que tiene unas pizzerías también y... A ti te he visto yo por Almería, ¿eh? Sí, claro. Entre tamás te he visto yo. Sí, a mí me... Tomando birra. Ah, claro. ¿Cómo se llama ese vagarito? Es plata o plomo. Ah, mira. Ese se come bien. ¿En la unáutica? Sí, sí, sí. Se come bien, pero ha chapao, ¿no? Yo qué sé. Yo he comido dos veces. No, te lo juro que yo... La ensaladilla, la ensaladilla ya está. Y luego tiene una pizzería, colega, también, ¿no? Sí, en el de al lado. Ese es la élite. Ese, ese, ese. Sacaron un menú muy bueno, pero lo mantuvieron solo unos días y luego lo quitaron, que hay una rabia, es verdad, ¿eh? Yo iba a ir a comer, a cenar un día y estaba chapado y dije... Bienvenidos a Canal Sur, ¿eh? Esto de pronto. Pues sí, la verdad es que... A ver... A ver, ojo, ¿eh? Que hemos dado con el Bar Mifran, ¿eh? A ver, ponle la... Y nada más que cinco o tres. Ponle la review, Miguel, a ver. A ver. Se come bien ahí en Almería. Calidad, ¿eh? José Espinoza Chacón, calidad. A ver, buen sitio, buena gente. Gente con Jota. Ojo esa, ¿eh? El José se toca los huevos y te hace más tostadas. José, cabrón. Pero, pero, perdón. Pero, ¿por qué le he dado una estrella? O sea, está diciendo que se toca los huevos, pero te hace más tostadas. O sea, eso es bueno. Salvo que sea después de tocarse los huevos. Claro, es que eso ya... No, que va el José, que es el José Calidad. O sea, el José es el dueño. No, el José es un... Uno de los camareros. ¿Y es cierto que te hace más tostadas? A mí me trata como un rey. Vale. Siempre me ha tratado como un rey. Y las tostadas le hace calidad. Pero también se toca los huevos. De vez en cuando lo va en la puerta fumando tabaco, nada más, pero... Pero que se pone rápido a... Vale, vale. Al jaleo. Vale, vale. Joder, macho. Bueno, pues el Barmy Frank recomendadísimo, ¿eh? Sí, si va en Almería, Barmy Frank. Vale, ahí está. Vale, eh... Vale, regalos. Dame cosas. Regalos, a ver. Pues yo he traído regalos para ti, para ellos, ¿vale? ¿Y para mí? Para ti es esto. Que espero que te guste, ¿vale? Porque me he roto los huevos buscando la manera. Y esto lo di a vosotros ahora, ¿no? Vale. Vale. ¿Qué es? Es una camiseta de una marca que yo patrocino. Ojo, ¿eh? Ah, es regalo, que es regalo como regalo de cumpleaños. Claro, de ese rollo. De Rafa, pero ching, está guapísimo. Y además, porque las vi, y si las ves por detrás, tienen dos perros follando como la estatua de aquí, bro... Ojo, esto está chulísimo esta camiseta, joder. Mira, 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 mira. Esto da calidad, ¿verdad? Y a vosotros lo mismo. Muchas gracias. Y no sé cuál es cuál, en verdad, pero es que la tengo por aquí. Mucha etiqueta, ¿eh? Esta es la de... La etiqueta, además... Pero gracias, ¿eh? La etiqueta es de las que no hay que cortar, ¿no? La etiqueta, hermano, te llega por aquí. Claro, es que... Cuando te la metes por dentro... No hay que cortarla, ¿no? En verdad, este es el piquete, no hay que cortarla. Ya, esto es lo guapo, ¿no? No, esta, esa afuera. Esa marca la llevaba el chavalito del otro día, los de Canarias. Sí, sí. Está rompiendo, hermano, la marca está... Adelcey Now venía con esto. Bueno, y ahora lo fuerte, lo fuerte de verdad. ¿En serio? Pero esto ya es un buen... Es muy épico, ¿eh, bro? ¿En serio? Esto ya tiene pinta de regalo caro, esta camiseta se ve cara, ¿eh? Escúchame. Lo otro no tiene valor, ¿vale? Espero que te guste. Esto no tiene valor al lado de esto. Esto no tiene valor, vamos, pero al lado de nada. A ver. Lo voy a abrir aquí primero para verlo yo, ¿eh? Dios. ¡Uh! Pero... Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esto pasa directamente al podio de regalos de La Resistencia en cuatro años, ¿eh? Me lo he currado, ¿eh? Es que me ha traído... A ver cómo enseño esto, ¿eh? Me ha traído unas zapatillas, unas Air Max clásicas con mi cara pintada, que está guapísimo. Pero lee lo que pone también. Sí, 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 sí. A ver. Es que esto, además, es con la cara de cuando vino Wismichu y del meme de Wismichu y, además, en una pone broncano y en la otra pone agárramela con la mano, joder, que es que esto, la verdad es que... Ojo, y por aquí esto, ¿eh? Me las voy a poner, ¿eh? Me las pongo ahora mismo, ¿eh? ¿Qué pie calzas tú, bro? Un 43. 43. Dios, cómo lo busqué por gol, y ahí... Digo, a ver, a ver, es que... ¿En Google sale mi talla? Dice, es un chico grandote, pero tiene el pie pequeño. Pero, perdón. ¿Quién decía eso? No, que si, en gol, hermano, yo lo busqué. ¿Qué calza broncano hay? Y alguien decía, es alto, pero con el pie pequeño. Sí. Es verdad que... Es el pie pequeño para tu altura, ¿no? Claro, un 85 tiene que tener un 45, así. Ojo, pero es que... Mínimo. Ojo, y además... Mi manager tiene un 45. Por eso, por eso. Es que son buenas, ¿eh? Es que ya las veo que pesan, ¿eh? O sea, me las veo a estar, ¿eh? Perdón, ¿eh? Uf. Ojo, vaya zapatillas, vaya regalo. Un piquete, en verdad... Son bastante piquetosas, ¿eh? Un piquete único, bro. Frontean mucho, ¿eh? Esas, las ve lo más y te las quita, ¿eh? Pero, perdón. Te las quita del tirón. Perdón, es que voy a ir con esto todo el puto día ahora. Es que mira qué zapatillitas, ¿eh? Es que... Que quedan bien, ¿eh? Están guapas, ¿eh? Están elegantes. Me las voy a poner. Para la temporada que viene, igual llevo estas siempre. Todo el rato. Rafa, muchas gracias. Es un regalazo, ¿eh? Joder. Ahí está, ¿eh? A ver. Vale. Perfecto. Estoy encantado, ¿eh? Vale. ¿Quieres ya? Tiramos directamente, ponemos... Es que, claro, antes estaba diciendo que es que he escuchado... Lo que tú quieras. He escuchado muchas canciones tuyas. Algunas sabiéndolas y otras sin saber que estabas tú ahí, claro. Y así es que tampoco tengo la imagen muy explotada, tampoco. Claro. Es que sales... Yo no te había visto en muchas entrevistas, muchas cosas, ¿no? Yo no doy entrevistas. Yo qué sé. Me da como rollo. Pero esto ya estoy más en mi hábitat, ¿sabes? Esto es la élite. Entonces yo dije, si yo voy ahí, ya podemos ir a distintos sitios. Primero hay que ir aquí. Ahí está el tío. Joder, que hay que... Vale. Entonces, ¿tienes temas con los marmontes? Sí. No quiero amor, se llama. Sale esta noche a las 12 y está guapísimo. Si nos lo ponen por aquí, lo chequean. ¿Lo tenemos nosotros también? Claro. Lo tenemos nosotros en exclusiva, justo cuando salga, ¿no? Claro. Antes, sale hoy a las 12, entonces... Ya habrá salido, porque todo... Ya habrá salido, claro. Porque claro, estos son las 12, no sé qué hora ya, pero... Temazo, es un temazo. ¿Lo consideras temazo? Temazo fuerte. Esto es tema del verano aquí en España. ¿Tú crees, eh? Sí. Lo que se lleva. Ojalá, ¿eh? Ojalá vaya. No quiero amor. No quiero amor. Ah, pues ponedlo. Ahora la gozo, ya no creo en tus mentiras. Te veo mejor solo, voy a vivir mi vida. Voy a hacerlo como es. Pide dos, pide tres. La noche está pa' fumar, pa' perrear, pa' beber. Ahora voy a disfrutar. Pide dos, pide tres. Que no paren de bailar, que los míos estén bien. Eh, eh, eh. Métele con candela, mami. Métele con candela, que la noche está pa' darle duro. Con la bella que era, que era. Métele con candela, mami. Métele con candela, como da. Y estamos puestos pa' problemas. Ahora tengo a otras, pero pa' matar la estrella. No quiero relaciones y a ti no te quiero ver. Tú pensabas que en mi vida solo estaba tu mujer. Está guapa, ¿eh? Está guapa. Es candidata a que pete mucho este verano, ¿eh? Yo confío que sí. Ya viendo el rollo. Tiene rollo. Sí, sí, sí. ¿Dónde está grabado eso? En Marbella. Ya, ya me parecía que no era Ciudad Real, ¿eh? Luego, cuando hacéis esto y alquiláis, o bueno. Alquilamos. Eso es alquilado, ¿no? Claro, no tengo yo una mansión ahí. Yo qué sé, yo qué sé. Yo sé que te va bien. Digo, igual ya, joder. No tanto, no te va tan bien, ¿no? No tanto, pero no me quejo. Ya veremos en el futuro, claro, esto de pronto. Pero, por ejemplo, cuando alquiláis una casa de estas pa' grabar un vídeo, ¿de grabar alquiláis que pa' un día? Hombre, sí. O sea, luego te puedes quedar. Nosotros no solemos quedarnos ahí, pero sí. ¿Por qué? Yo qué sé. ¿Ya la has pagado? Pues me voy. La he pagado pa' el vídeo y humo. ¿Pero no te meas en una esquina ni nada? Yo qué sé, cualquier historia. Lo he pensado varias veces, en verdad. Algunos son muy cabrones, pero... Pero, perdón, y no metes estas cosas. ¿Conocéis a los dueños, por ejemplo, de la casa esa? Yo no conozco a nadie, bro. Es que yo no sé ni a dónde voy. Yo se encargan y me dicen, Rafa, vamos pa' acá. Venga, vamos pa' allá. Y tú eres bien mandado. Tú ves algo así. Bien mandado, claro. Se te ve que siendo estrella aún así de esto, que si te dicen las cosas los de tu compañía y tal, tú vas. Claro que sí. Depende. Pues la mañana cuesta más, pero... ¿Cuál es tu hora mínima de levantarte? Cuando dicen, ¿hay que grabar? ¿Quieres que te miento o quieres que te seas sincero? Ah, de verdad, sincero. ¿Cuándo hay que grabar? Sí. Pues si quedamos a las 10, pues soy un poco informal. A lo mejor me levanto a las 11. Pero es para no tener la cara... Te levantas a las 11. Entre que lleves. Para no tener la cara muy hinchada, hermano. Es que yo por la mañana me levanto raro, tío. Me levanto raro por la mañana. O sea, con lo cual, si vives a las 10 y te levantas a las 11, llegas a las 12. Para la una, empezamos. Para la una. Yo sé que está feo, pero... Pero más feo es sentirse uno feo, verse feo por la mañana, a las 10 de la mañana, rodando hasta las 1 a las 2 de la mañana. Pero, por ejemplo, si tienes que rodar a las 10, que estoy hablando como si me hablas a mí mismo, ¿qué te cuesta acostarte a las 12 y media? No puedo, no... Es que no se puede, es que no se puede. Por más que lo intentes, te pegas 4 horas ahí, hermano. No se puede. Y así puedes ver el futuro, ¿sabes? Porque puedes decir, estoy entrando en la calle, y a lo mejor estás acostado. Estás viendo que dentro de un rato estarás allí, hombre. O sea, que tú tienes que acostarte tarde. Pero incluso estando en casa. Sí. ¿Y qué haces? Yo qué sé. Jugando a la Play con el teléfono. Es que hay muchas cosas, ¿eh? Algunas. Es que hay muchas cosas que hacer en casa, ¿eh? Bueno, no tanto, pero yo no estoy en la casa, hermano. Estoy por ahí, en la calle. Estás por ahí, en la calle. Antes lo he dicho y es que te ha enseñado que estás por ahí, en la calle. Con el barrio, con los niños, siempre estamos ahí hasta las tantas, hasta las... Con los chavales, ¿eh? Me trae buenos rastros. Me trae buenos recuerdos que estaba yo allí en Jaén también todo el puto día en la calle. Pero Jaén, yo estaba allí... El mejor concierto que he dado fue en Jaén, bro. ¿En serio? Te lo juro. Que la gente de Jaén, ojo. La gente de Jaén son los mejores. De aquí un saludo para toda la gente de Jaén. Vamos a la gente de Jaén ahí, joder. La carma. Soy los mejores. Mira, no me escuchaba yo cantando. Se sabían todas... Mira, todas las canciones. Sí. Y yo, pero ¿cómo así esto? Es que ni en armería. Ni en armería. Se sabían todas las canciones y yo estaba ahí flipando, ni me escuchaba. Me tiré al público y todo en plan rostra ahí. ¿En serio? Primero tiré a mi colega, lo cogieron. De prueba, ¿eh? A mi chiche lo tiré. De boya, ¿eh? Y cuando lo cogieron, digo, ay, me tiré para abajo. ¿Esto era en Jaén Capital? En Jaén Capital. Creo que sí. No sé más. Sería. ¿Te suena el sitio? ¿Qué recuerdas del sitio? Sala Karma es lo único que recuerdo. ¿Sala Karma? Sí, que era una... ¿Hay alguien de Jaén? Es una discoteca. Es una discoteca. ¿Tú eres de Jaén? Acercarle un momento el micro a este chaval. Es que me gusta, ¿eh? Es que solo escuchar el acento de Jaén ya me gusta. Claro, es que Jaén mola mucho, bro. Perdona, es que hoy el programa sea Andalucía Oriental, ¿eh? Pero es que se habla poco Andalucía Oriental. ¿Dónde eres tú? Yo de Jaén, Jaén. Ya, ya lo he notado, ya, ya. El doble Jaén ya se ve que no es de Jaén. Pero, ¿no estarías tú en ese concierto? No, no estaba. Es que estudio aquí en Madrid. ¿Qué estudias? Yo aeroespacial. ¿Aeroespaciales, eh? Ingeniería aeroespacial, sí. Ya, ya, ya. Vaya, tío, ¿eh? Ingeniería aeroespacial, Rafa, ¿eh? Cuidado que este chaval dentro de un tiempo, ojo, ¿eh? ¿Eso qué es, bro? A varear. A varear. Sí, Jaén. A varear espacialmente. Eso. Ingeniería aeroespaciales, hacer cohetes... Bueno, cuéntalo tú. Pues sí, eso, hacer desde el principio a fin... Bueno, a ver también aeroespacial también lo puedes explicar. Explícalo tú, explícalo tú, que eres el de Jaén. Hacer cohetes es lo que hacéis en la calle también, ¿no? También es algún... Depende del sitio. Pues hay distintas especialidades, puede ser de motores, de lo que es navegación aeroespacial, puede ser también, puede ser de hacer un avión de principio a fin, lo cual quiera. Joder, bro, eso tiene trabajo, ¿eh? Ojo a este, ¿eh? Hay que darle al coco, ¿eh? Hay que... No sé ponerle la cadena a la bici cuando se le sale. Pues yo al avión. ¿El avión tiene cadena? Claro, claro. Hombre, perdón, ¿el avión tendrá alguna... una cadena tiene que tener? Pero si se le sale la cadena en el aire, hermana. Imagínate que se le sale la cadena en el aire, ¿eh? ¿Podría pasar? Pues a ver, por poder. O sea, pero ¿cómo es la cadena de un avión? Gorda. Bien gorda, ¿eh? Rafa, aprovecha para hacer alguna pregunta de aviones, si tienes alguna, ¿eh? Yo qué sé, tío. Es que esas cosas... Me da miedo el avión, en verdad. Me da miedo. Tiene que dar miedo, eso seguro. ¿Cómo? Eso, ayúdale un poco a la que tú que sabes que tú que lo sabes. A ver, claro, la psicología, hermano, un poco. En tu casa tienes más peligro que en un avión. ¿Sí? De la seguridad que hay en un avión. Estás diciendo en su casa en concreto o en general a las personas. En su casa se puede pasar cualquier cosa. Depende, depende. En la casa también hay peligro. Claro, claro, por eso. En un avión más seguro. Pero por qué, dime, dame una razón de por qué es más seguro. Tú imagínate nada más que los controles que tienes que pasar para entrar al avión. Ya, pero tú no sabes si se te mete ahí algo por una gaviota o algo por ahí. Eso puede pasar, que se mete una gaviota, ¿no? Se hace como ensayos de motores contra aves, vaya. O sea, se están matando gaviotas. Están... ¡Oh! ¡Oh! Están sacrificándose las gaviotas. Esas gaviotas están contentas. ¡Me llevan a un hogar! Y después ¡pam! Y ese trabajo ahí. ¿A qué te dedicas? Yo tiro gaviotas contra los motores de un avión. Claro. A ver, pero en teoría no es... O sea, en teoría como tienen varios motores incluso si se jode uno el avión tira, ¿no? Exacto, que uno no puede tirar. Claro, sí, eso sí lo sabe. Eso es muy importante, para que un avión se caiga tienen que pasar muchas cosas a la vez. Muchísimas, muchísimas. Casi todo el mundo le tiene miedo al avión. Eso se te queda ahí en el... Tú siempre vas a pensar si va volando y se queda ahí parado, ¿qué? Claro. ¿A dónde va uno? Puede planear un poco, ¿no? Sí, puede planear. Por ejemplo, si va a Madrid... ¿Y hay probabilidad de sobrevivir? ¿El qué? ¿Probabilidad de sobrevivir? Supongo yo. Es que depende del accidente que tenga. ¿Un 2%? Más, más. ¿Más? Sí. ¿2,5? Pero eso tú dices si el avión ya cae a plomo. Sí, si ya te va... Hombre, si cae a plomo... Si cae a plomo complicado. Si cae a plomo está jodido. ¿Cómo? Que puede planear, lo que has dicho tú. Puede planear, pero si cae para abajo... Ya está, pero no va a caer a... Voy 747 de esos 200.000 kilos va a planear. Eso planea. Eso planea, sí. Cae directo, hermano. Pero no va a caer a plomo. Así en vertical no cae. ¿Qué es lo motor y haces? ¿Que rebota o qué? Si planea un poquito y luego cae, se posa como una mariposa, sí. Jueves, muchas gracias a esa gente ahí, los ingenieros. Muchas gracias por todos. Vale. ¿Cuándo fue el...? O sea, tú tienes un momento que fue el golpe que te conocían en tu ciudad a de pronto petar lo grande. ¿Con qué fue? Sí, tío, mira, te voy a decir lo que pasó. Yo, hace dos años creo, y hace dos años que pegamos un tema que se llama Mirándote. Sí, hombre, sí. Yo ahí lanzaba temas, pues venga, vamos a grabar, hacemos un vídeo y lo soltamos. Pero en ese tema, no sé por qué, no se me ocurría hacerle un vídeo y puse un emoji. Vale. De estos del mog, hermano, un emoji cantando. Búscalo, Miguel, búscalo, está en YouTube, ¿no? Sí. 30 millones de visitas, por lo menos, ¿no? No, a 50 y algo. ¿Y tú cuántos tienes? Hombre, déjale al chaval que está estudiando, joder. Ya, ya, ya. Vale, ¿y qué pasó ahí? Y claro, el tema pegó un reventón. Increíble que en dos semanas tenía como 7, 8 millones. Sí. Y claro, yo iba a los sitios y el tema sonaba en todos los lugares, pero nadie sabía qué era yo. Y yo estaba ahí en plan, soy yo. Pero claro, no salía mi cara en todo. Tú ibas al centro comercial y decías que soy yo. El del tema. Eso llegó a pasar. Calla, tonto. Es este, ¿no? Ponlo, ponlo. Súbelo, súbelo. Claro, yo puse un emoticono como si puse yo. Claro. Y pegó una hostia que te acaba. Ahí está mirándote. Ella es peligrosa y ella es peligrosa. Yo pensando en ella y ella explicando sus cosas. Yo soy un culo de cosas. Claro. Claro, tú, supongo que tampoco lo... O sea, no lo viste venir que iba a ser con esa, ¿no? ¿Y quién lo va a ver? No, el tema sonaba bien, pero eso no lo... Yo creo que no lo ves venir. Eso es... Ya, ya. Vamos a tirar y... Y luego, la siguiente más así que la de... La de Prendío, igual. Prendío, eso es un himno, tío. Prendío... Se entró fuerte, ¿eh? Se entró fuerte y sigue fuerte, ¿sabes? Sí, sí. ¿Qué pasa con los...? Es que tengo curiosidad con estas cosas, ¿eh? Con los vídeos, con YouTube, por ejemplo, tú eso, ¿qué? ¿A ti qué te llega de eso? ¿Estás al tanto? Que son muchos millones. A ver, yo pienso que, por lo que he escuchado, te llega del anuncio. Vale. No de las visitas. Vale. Entonces, los anuncios que tú tengas en los temas, pero que Spotify paga mejor que YouTube. Ah, ¿sí, eh? YouTube es una basura. Sí. La verdad, paga muy poco. Claro, porque tú... A los stream y cosas de esas sí, porque hacen más cosas, pero en la música es como más... Vale. Tenemos justo hoy... Es que tenemos una cosa, ¿no? Tenemos un... No sé si tú estás al tanto de esto. ¿Es sorpresa para Rafa? No. ¿En serio? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Es sorpresa para él? Ojo, ¿eh? Verás. Verás mi soz. ¿Estás por ahí ya? Bro. Es que me da mucha alegría hacer esto hoy, ¿eh? Es que... Estamos, ¿no? Es que RVFV se le acaba de conceder el disco de oro. Joder, un aplauso, joder. Joder. ¡Joder! ¡Bravo! 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 Eh, perdón, perdón. He dicho disco de oro en Italia, disco de platino en España. Es que ojo ahí, ¿eh? Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, ¿usted es de qué? ¿De la asociación que...? Sí, soy el de... Soy el delegado en España de la patronal audiovisual. ¿Vale? Patronal audiovisual, espérate que te lo diga porque no es fácil. Patronal audiovisual... ¿Vale? ¿Lo he conseguido? ¿Vale? Y nada, vengo a entregarte este disco. Muchas gracias, hermano. Con todo merecimiento, pero... Joder, pues muchas gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Pero... ¿Por qué no...? ¿Se quiere quedar aquí usted? No, que creo que tengo otra cosa. ¿Otra cosa? Ojo, ¿eh? Que sean unos tenis con mi cara. ¿Esto qué? ¿Otro? No, otro. No. Esto es para ti. A uno para nosotros, ¿eh? ¡Vamos! Está guapísimo, ¿eh? Gracias, gracias, ¿eh? Lo vamos a poner aquí, ¿eh? Ah, claro. Porque este está hecho para ti y esta es una edición especial para nosotros, ¿eh? Lo vamos a colgar por ahí detrás, ¿eh? Bueno, pues ahora sí, muchas gracias, joder. Muchas gracias a vosotros. Adiós, adiós, adiós. Ojo, ¿eh? Es grande, ¿eh? Sí, sí. Pero, y perdón, ¿y por qué disco de oro en Italia? ¿Lo sabías? ¿Estabas al tanto de esto? Sí, yo estaba al tanto de que había hecho disco de oro, pero no sabía cuándo lo iba a recibir, tío. Vale. Y ya, además, el orgullo que me lo den aquí. Disco de platino, ¿eh? Disco de platino, tío. El tema de yo no sé. Ese es de los últimos, ¿no? Ese es de los últimos y el que más me gusta a mí de todas mis canciones. ¿Lo ponemos? Vamos a darle. Ponlo, ponlo, búscalo, Miguel, yo no sé. Pon ahí el estribillo. Ojo, ¿eh? Ese lo he escuchado antes, sí. Ese tiene muchas reproducciones en Spotify. Tiene 45 millones. Y en Italia está entrando por Italia y ha entrado como un avión, tío. ¿Por qué? Vamos a ir para Italia ya. En avión. Hay que irse. Hay que irse en avión. Hay que ir a Italia, estas cosas, ¿eh? A ver, ponlo, ponlo ahí. ¿En qué minuto lo ponemos? Yo no sé qué es lo que pasa, mamá, que solo me quieres ver cuando los trozos te van. Y yo no sé lo que hacer, tú a mí me vas a matar. Tú solo piensas, joder, y yo quiero algo más, bye. Siempre quiero verte, ya quiero tocarte y dar tonto ese que se quede aparte. Ahí está, joder, está de puta madre. En cero, de Movistar Plus. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!